El Papa Francisco llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en punto de las 8.50 horas, para ser trasladado a San Cristóbal de las Casas en helicóptero, para iniciar el recorrido en el Papamóvil y llegar al Centro Deportivo Municipal, donde oficiará una misa multitudinaria con las comunidades indígenas. En el lugar lo esperaba el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, acompañado de su esposa Anaí Puente, así como representantes de la iglesia y cientos de personas, entre ellos niños que entonaban canciones y porras. Al bajar del avión, un grupo de indígenas colocaron una corona de flores a Jorge Mario Bergoglio. Se prevé que a las 12.30 horas, el jerarca de la iglesia católica se traslade a la curia episcopal y por la tarde visite la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Luego de dicha visita, se trasladará en helicóptero a Tuxtla Gutiérrez para tener un encuentro con algunas familias chiapanecas en el Estadio Víctor Manuel Reina. Al finalizar, el representante del Estado Vaticano recorrerá algunas vialidades en Papamóvil, para llegar al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y llegar al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México alrededor de las 20 horas, para dirigirse a la Nunciatura Apostólica y descansar. Así, terminará el Papa Francisco su tercer día de actividades pastorales en México. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.